Hola Chile, estoy en mi Marilyn Monroe era. Voy a hacer desayuno para Agustín. Yo estoy muerta de sueño, pero dormite un poquito ahora que fui a buscar a Agustín arriba. Tres, cuatro, cinco. ¿Por qué tanto drama de un día para otro? ¿Tú no eras así? Dios mío, Señor Jesucristo, sálvame reina. Es igual a mis papás de niñitos y dentro. Ya, a comer. Chile, estoy roja porque estoy caminando como cinco kilómetros. Quizás siete, no sé, en verdad. Pasé ejercicio para no hacer pesa todos los días porque igual canso agotar. Aburre, es más que nada. Y estoy caminando al centro. Se me olvidó traer plata, weá. Solamente traje mi tarjeta de débito, así que voy a tener que ir al cajero para poder volverme. Eso. Pasando por el puente San Pedro. No, San Pedro, solo lo sé porque ahí lo dice, weá. Vale ahí. Estoy haciendo queques, miren, miren, miren eso, tan precioso. Estoy probando el horno nuevo y me quedé un poquito de mezcla ahí. Pero eso. Yo creo que quedan ricos, saben ricos. Ay, espérate. Ya, le hablo bajito porque la guagua está durmiendo. Hice comidita porque casi nunca estos gallos comen. Ay, comida como casera, como sopita. Estoy haciendo pancito y eso, básicamente. Ay, quería mostrarles, miren, la nova de Disney. Qué top. Como que no dan ganas de usarlo, da pena. Y de Disney, qué buena. Bonito. Voy a bajar. Y ahora me hice un... ¿Cómo se llama una colación? Yogurt con plátano. No comí un plátano y ando como a calambra, no sé. Donde hago ejercicio. Ay, lo quería hermano para poder contar algún día a mis viejitos ahí arriba. Que lo puedo lograr. No bajen las luces, no la bajen. La manito arriba. La manito arriba. La manito arriba. La mano arriba. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Qué hermoso Chile. Vamos arriba. A ver, a ver, a ver. Yo quiero que el servidor aquí. ¿Cómo lo voy a ir? Quítame apagar las luces. Aquí, apáguenme las luces. Apáguenme las luces. Bueno, ahí está en arriba, hermanos. Ahí está en arriba. Yo quiero que levantes todo lo que tenga celulares. Levantes la mano lo que tenga celulares. Presto la mano. No se vuela, pero puta, que fuma, que fuma. No se vuela, pero igual va a jugar. Y escucha los timbales de Rastafari. Y escucha los timbales de Rastafari. ¡Morning! ¡Morning, gente! Estoy empezando un día lunes de la última semana de marzo. Por fin. ¡Mamá! Y tengo un hijo. ¡Oh! Está re peinado, chicos. ¿Por qué? ¿A dónde están peinados? Me lo como, me lo como. Me lo como. Me lo como. Me la como. ¿Y quién se le va a comer? La todita. Y que te amo. Y que te amo, que te amo, que te amo. ¡Muy de suéter, él! ¡Muy de suéter! ¡Muy de suéter! ¡Ay! ¡Ay, tu corazón! ¡Estoy casado! ¿Por qué suspira mi rey? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa a mi rey? ¡Tanto suspira! ¡Muy de suéter! ¡Ya! ¡Venga, Lalo, sé chico! ¡Anda a jugar! ¡Anda a jugar! ¡Sé libre! ¡Ya! Les cuento. Semana pasada no grabé nada. Anduve de muy mal humor. ¿Qué? Mira, mona, yo voy a lavar aquí porque después tú te duermes y no puedo hacer ni un fucking ruido. Por lo demás que quiero hacer un queque. Debería tener el gran angular en bola para que se vea así. Pero bueno. Pero bueno. Mi cuñado, querido, rompió mi taza y ahora tengo esta. Voy a traer una mañana porque tengo millones. ¡Haz lo que tú quieras conmigo! Dime que esta noche no sé si tú, bebé. Yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Amigos. Porfa, miénteme. Hola, weá. Canción de mierda, weá. La única forma de estar con un hombre es permitir que te mienta, weá. Yo quiero hacer... Ah, no. Que hay unos plátanos. Uy, que se están muriendo. No me quemé. Y quiero hacer algo con eso. Para no agotarlos. Pero... No sé. ¿Quéqui? ¿Puede ser? ¿Quéqui? Se me caen los lentes. Les dije que se me caen los lentes. No era mentira, miren. Estoy rezo y jugo. Yo no me maquillé. O sea, me maquillé las cejas para llenar unos huequitos. Miren. Hay huequitos. Así que quiero hacer un queque. Voy a poner música. Ah, pero... YouTube. Que vaya bien. Que te vaya súper bien. Ayer fui a ver Santa Feria. Y me saludó una chica. Y nos abrazamos, güey. Porque estaba tan emocionada que lo único que se me ocurrió fue abrazarla. Y nos abrazamos dos veces. Porque ella me hablaba. Me hablaba y estaba así como... Que yo... Y el video de la ballena. Y yo, o sea, sí. Y la abracé. Así que si ve esto, no creo. Pero... Bueno, anda. Y eso. Ahora voy a hacer un clique. Ah, pues ayer fui a la celebración de la semana sornina. Todo bien, todo cool. Subí un reel. No, mentira. Ah, también grabé clips. Clips para acá. Así que... Anda en el chino. Me dio demasiada risa. Te de pa señora. No sé. Quizás si lo tomo, me convierte en señora. No tengo idea. Gente, se me olvidó grabar. Perdón. Estas weas quiero comprar. Pero no ahora. Ahora no me mata. Hola, buen día. Buen día. Hoy día voy a comer esto que parece que es caleta, pero no. Es tomate con un poco de cebolla y un huevo. Pan pita. Y uno integral, porque se me acabó el pita. Con café. Y eso. Finish. Voy a hablar despacito porque el agua va a estar durmiendo. Pero miren, este es arrollado de manzana. Esperen. Miren. Miren lo que es eso. En esta casa no se puede no comer. Pero bueno. Esto es manzana. Tiene pasa entre medio y igual. Y una masita y finita. Este va a ser mi colación. Porque yo hago desayuno, colación. Almuerzo, colación. Cena. Debería ir a una colación al último, pero no la hago. Así que eso. Voy a comer ahora. Y si quieren receta, está en el canal. Y si no lo encuentran, háblenme en Instagram. Porque siempre respondo.